¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo dice? Mi única lección Desaparencias no son para mí Te agradezco el día en que te conocí Estoy seguro que te haré feliz ¡Bien! Ya lo estás dando alrededor Decidí que te transformes en mi solución Acompañándome, me seguirás Juntos a la nueva realidad Realizé un salto sin miedo Llego al punto rápidamente Es lisa y vuelo hacia tu mente Allá voy En la tarde te diré todo lo que siento Cambio vida, cambio yo Te agrego un toque de pasión Allá voy En la tarde te diré que eres mi único amor ¡Hey! 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 Mi única lección Te diré que eres mi único ¡Hey! 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 Y con este tema de Ruggiero Pascual ¡Nos vamos a una pausa!